para todos mis latinos Hola señores, estoy aquí con Greg Stormy el mero mero de Dakota Litio muchos de ustedes me están pidiendo un promo code para que agarren descuento en estas fabulosas baterías no vas a tener ningún problema te van a dar todo el poder que ocupas todo el día en tu trolling motor, en tus electrónicos fish finder, lo que sea esta batería está en el poder tienen todas las capacidades, todos los tamaños para cualquier operación que quieran hacer ahora, la pregunta es ¿can mis personas obtengan 10% de Dakota Litio? 10% off ¿para señor Bass Fishing? para señor Bass Fishing people podemos hacerlo gracias bienvenido 10% le va a dar este señor un mes van a tener el promo code aquí se los dejo en la pantalla SBF10 vayan a Dakota Litium ordenenla un mes van a tener para ordenar mucho me ha preguntado por el promo code así que vayan ordenenla ya señores gracias baby gracias gracias te amo gracias ¿qué hará ese carro ahí a esta hora? hay gangsters ¿cómo amanecieron? ¿amanecieron? ¿amanecieron bien? ¿o qué? ese gallo desde la mañanita ya te andan poniendo cámaras en la cara no hombre no me dejan pero ni llegar ni saludar me dejan imagínate tío la guayaba no sé si estar contento con él o darle un zape no sé qué pensar ahí venía con el burro a media boca con el burrito y con la cámara y te miró dijo ah mi ídolo dijo el que me enseñó todo mi ídolo el que en el torneo no sacó ni una en el torneo pasado no pero dice que tú le enseñaste a tirar charles en la orilla por eso es de que no es bueno emocionarse mucho y darse muchas alitas porque anda una buena rachita ni nada de eso la pesca es uno de los deportes que pueden ser muy pero muy 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 humbling esa palabra en español es pongámoslo de esta manera la pesca es uno de los deportes de los que más te pueden dar nalgaditas en el trasero que presto puedes estar matando la como en la vuelta de la esquina anda matándote pero de lo asolía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien el día de hoy, estamos con un invitado súper, súper, súper especial. Mi gran amigazo Miguelón que ya está pescando ahí atrás. Este viejo y yo tenemos quizás 6, 7 años de conocerlo, quizás un poquito más. Uno de mis mejores amigos en la pesca y en la vida en general. Hemos hecho vida juntos, tanto su familia con mi familia. Y es un honor tenerlo aquí conmigo. Me levanté un poco romántico hoy, no sé por qué. Pero como les digo, es un honor tenerlo aquí conmigo hoy. El plan de hoy va a ser literalmente divertirnos un rato hoy en la mañana. Ver si podemos capturar unos cuantos peces aquí en el lago Lanier. Miguel creo que es una de las pocas veces que ha estado aquí en este lago pescándolo en bote. Él lo ha pescado bastante de orilla y en kayak. Pero ya tiene rato, ¿no? Pescarlo en bote. Bueno, pescar Lanier en general ya tiene rato, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que pescaste este lago? Tres años, hace tres años, dos. Hace como tres, tres años quizás la última vez que lo pescó. Antes veníamos mucho acá nosotros, Miguel y yo y los otros amigos que tengo en kayak. A trolear carnaval viva para pescar stripers. Casi nunca le pusimos atención a los spade bus. Pero este lago es una belleza para ese estilo de pesca del spade bus. Muchos spade bus de muy buen tamaño. Así que esa es la meta hoy. Vamos a ver si podemos capturar unos cuantos, señores. Quédense con nosotros. Se va a poner bueno esto. Y nos vamos de pesca. ¡Pum! No se lo te deje llegar mucho. Ahí viene, ahí viene. Deje algo ahí para atrás para no subir. Ok. ¿Vagre? No cabecea. ¿Por eso vagre o no? No, no. ¡Mmm! Ven, qué bonito. O sea, miran, parecen culebritas. ¡Saca matachá! No está grande, pero muy bonito así, ¿eh? ¡Qué feo! ¡Wi, wii, 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 wii! Ay, no me lo mayugues. Pero este pescado está loco, fíjate. ¿Por qué? ¿Lo agarró al revés? No, yo pasé que ni he enganchado. Traía el anzuelo para abajo. Usualmente en estos señolitos siempre el anzuelo viene en el techo de la boca. O del lado. ¿Y este lo traía en la lengua? Este lo traía para abajo. ¿Hasta por debajo de la lengua lo agarraste? Hey, yo creo que, yo creo que ahí sí se hizo, wow, ¿a poco este animalito pesa, viejo? Dos libras, dos libras, un, ¿qué será? Dos, un cuarto. Dos veintinueve. Dos libras, un tercio más o menos. Qué bonito. Me es tremenda panza. ¿No me puedes enseñar qué andas comiendo? ¿Cómo te sientes? ¿No? Ok, pues no. No me he empalado, no. Justamente ahorita se apagó, se apagó, viejo, tranquilo. ¿No ves que eso siempre pasa, viejo? Cuando se apaga la cámara muerden las lobinas. Están en el fondo, están hasta allá, mano. Esta era una de las más grandecitas que estaba ahí, creo. La miré que venía para arriba. Oh, wow. Un chonky, 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 chonky. Esta no se va ni es mayo. Ahí está, con el baby sea. Justamente se apagó la cámara, tres segundos después me enganché. Esta está viejo de... ¿Cuánto le calculas? ¿Cuánto le calculas, Miguel? A ver. Ahí está, miren, señores. Qué linda. Muy lindas estas lobinitas. Y nosotros les hacíamos el fuchi hace cinco años a estas lobinas, viejo. Wow, qué panzotas las que tienen. ¿Todavía les hace el fuchi? Yo no, yo las quiero mucho. Las amo mucho estas. Las adoté como big girls. ¿Cómo fue? Iba antes para arriba, pero embolada. Tú sacas una de cuatro libras y a mí se me enganchan los benditos things, viejo. Mira. Qué violenta. Sí, estaba violenta. Sí, pero chiquita. Sí, está en la primera recida. Como a mirar la caída. Como decir, aquí, ¿no? Vamos a mirar. Y efectivamente las encontramos, según. Y Ramiro, creo que ustedes también se me dieron allá. No, tú dices la de ahí de la punta de la entrada. No, esa porquería es última. ¿Ves en qué rollo? ¿Andas estripeando o qué? No sé si es striper o lobina. O es un animalón. ¿No cabecea? No sé. Ni idea. Pues no te ha sacado mucha carrera para que sea un striper. Maybe un striper pequeño. Se andan medio comelones, bro. ¿Me la dio aquí? Sí, ya no sé. ¿Al lado del bote me la dio, bro? A 20 pies del bote. Sí. Híjole, hazte un ladito, please. ¿Quién, bro? Sí. Ahí voy. Ya está. Un Skulli. Chiquitito. Un Skulli. Un stripercito. Suerte que nos andamos buscando para... Para comer. ¿O le quieres llevar a la suegra hoy, viejo, o no? ¿Qué te dijo la suegra? No, a mi suegra ya le llevo un montón de hybrid. Un otro día que me dejaron todo leviando el bote. ¿Que ya le llevo un montón de hybrid? ¿De barner o qué? De híbrido. Se lo saquen barner, sí. ¿Y qué le dijiste, suegrita? Le llevé seis, viejo. Vuelvo a pedir más. Ahí viene uno. Uh. 100%. Garantizado. Sí. Perfect. Es time. Se soltó. Se soltó. Uh. Dale, dígale. Hasta suerte tuve que se me soltara entonces. ¿Por qué? ¿No te has bajado? ¿No? Sácalo. No, hombre, viejo. Está grandísimo. Te quiero ver ahorita. Y se va a ir derechito el palo. El único detalle es el que yo sabía que no quería comer. Por eso fue que ni siquiera me lo dejaron. Yo te dije, cuando tú me dijiste. Hoy, viste que vi un suelo. Te dije yo, allí en esa punta. Porque yo ya sabía. El único detalle. Tú tracéislo. ¿Por qué usas tanta agresividad, Juan Carlos? Ya ves, pues. Hombre, es una chulata. Esta mañana. Está demasiado violón. Una más, señores. Mira. Pum. ¿Viste cómo salió, no? Uh-huh. What the heck. Creo que nomás salió a pasear. Ese bendito. A ver, tírales tú. Tal vez en el color. A ver, tírales tú con ese blanquito. Te quiero la caña también, ¿ok? No, ahí te encargo unas 10, hijo de guillaba. Se me quiebra esta sin cro-cro. Uh-huh. 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 Hija de la guillaba. Ya está. Salió como Small Mouth, bro. Wow, tan grande. Mira cómo está la cola. Mira la cola. Viejo, es de material que estira eso. Ese, ese, ok. El baby seal. El Miner. Yo sabía que es el color, hermano. Porque esos tiros son inmediatos, viejo. Ese último que le hiciste. Era el rey. Era el rey. ¿Sí era el color, Miguel? Sí. Lo más seguro que sí, sí. Pues si no, viste que Juan Carlos solamente le hizo así, ping. Y de un solo golpe lo llevaron. Ya, eso definitivamente, el color tiene mucho que ver. No te creas que no. Mucha gente piensa, no, el que sea, le tiras. No, no en todo. Hay ciertas cosas que sí, pero no en esto. Y entonces, ¿cuál es? Esto es lo más natural posible. ¿Cuál es la recomendación ahí para los suscriptores del canal? Que sean tercos. Que sean tercos y que, y que no se queden cómodos. Pues esa es la recomendación que les puedo dar. Que tiren todos los colores que traen en la mochila. Si pescas de la orilla. Si pescas en bote, pues igualmente, ¿no? Pero si pescas de la orilla, tírale toda la mochila que traigas ese día. Toda la mochila. Vete bajito, vete hondo, vete en medio, vete a la piedra, vete a los palos. Sin miedo al éxito. Ay, viejo. Hombre, viejo. Pues para que se doble la cañita, por lo menos un ratito. Mira lo que están comiendo. Baby shot. Es ese. Ese. No, está muy cerca. Cerquita. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Aquí están, bro. Mira, mira. Mira, mira, que viene ahí atrás. Recoge, recoge. Ahí atrás viene uno. Ese está, pero viene hacia nosotros, viejo. Viene hacia nosotros. Dale, dale. 60. Ajá. Perfecto, perfecto. Oh, my God. No, viejo. Eso es un striper, bro. Por eso. Ponte pila. Pero yo no quiero esa cochinada. Ponte pila, hijo, la voy a llevar. Ponte pila que lo va a, y va a salir como una bala, bro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, quítatelo más rápido. Que no te den palo, eh. Que no te den palo, porque vas a ir para el palo. Míralo, míralo. Aquí vas a testear tu equipo y tu nudo y todo. No te preocupes, lo testeamos. Uy, qué chulado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? Nada, nada. No pasó nada. Ahorita vas a ver las maravillas que hacen estas cañitas sincroy con esta línea. Óyelo, óyelo, óyelo. Síguelo. Toma. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí estás, ahí estás arriba. Ese de arriba. Sí, el que sube como que quiere nadar para abajo. Sí, lo alcanzalo, ya no le metas tanto, viejo. Ahí ya está afuera los palos. Alcánsalo, deja lo que se canse, está grande. Está gigantesco. No, hombre, viejo, yo no sé por qué me pones a que le tire a los striper. Y yo también de inocente, que no se me prende el foco, que la marca está grandísima y que va a ser un striper. Y yo quería sacar Spotted Bass y este arruinado que me pone. Ya se me entumió la mano de sostener la caña. Aquí tienen uno que sacar con este equipo tan livianito. Tienen uno que sacar todos los trucos de la bolsa. Wow. ¿Qué es el gril? Es el gril, güey. Vamos, papá. Eso. ¿Quién dijo miedo, hijos de la guayaba? ¿Qué hubo, ah? Oh, my goodness. Una chulada de maíz prieto. Ok, chulada. Bueno, aviso de media mañana, señores. Nos hemos estado divirtiendo un montón con el miguelazo. Aunque me quebró una caña, dijo la guayaba. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Pero por lo menos ya se desquitó con, o ya nos desquitamos con un striper. ¡Qué buen striper! Bro, de esos ya casi no crecen aquí en Lago Lanier. O sea, ese es un striper grande del Lago Lanier. Hay más grandes, obviamente. Hay de, ese estaba que como un miguel, como unas 10, 12 libras. Sí, 12, tal vez, sí. Hay de 20 libras. Esos son los gigantes, digamos, 20, 25. Muy difíciles de engañar. Incluso ese que agarró Miguel. Justamente cuando llegamos estaba un bote stripero acá con carnada viva. Y no miramos que agarraron ninguno. No sé si ya tenían rato acá o no. Pero muy, muy difíciles de engañar esos, esos stripers. Ahorita literalmente estamos rodeados de ellos. Los stripers están aquí en el canal más profundo. Y acá donde está pescando Miguel es una punta que sale. Están las lovinas, los spares bass en la punta. Ahí le está arrastrando un jig ahorita. Vamos a cambiar un poquito. Ya se está haciendo un poquito tarde. Vamos a buscarlo por el fondo. Miguel lo va a buscar con un jig bastante grande. Yo voy a poner este colorcito acá. Una presentación mucho más pequeña. Para así cubrir las dos áreas. Tanto una presentación grande como una presentación pequeña también. Hace como una semana yo saqué un spares bass bastante grande. Y escupió un cangrejo bastante grande. Igual David, tú ayer sacaste uno, ¿no? El sábado. Que tenía cangrejo en la boca también. Sí, Miguel lo vio. Ya están comiendo bastante crawfish ahorita. Entonces vamos a poner un, digamos, un patrón de crawfish. O una presentación de crawfish. Nada más que yo voy a poner este pequeño. Y Miguel va a poner el grande. Vamos a darle señores. Ay, yo pensé que lo tenía una, bro. Sí, ¿cuál? Sí. Yo pensé que lo tenía una. Nada más que está en el otro lado. Le dije la guayaba. Allá te va a saltar en tu cara. Oh, ahí viene. ¿Tú le saltaste? Sí. No, está de dos libritas y media. Oh, lo traen los crushers. Dijo Miguelón. Epa. Lo traí en los crushers. Se me hace que ya lo llevaba un buen ratito en la boca, viejo. ¿Oh, sí? Sí. La ves como con ganas de que ya lo vea del baño casi que. A ver. Eh, qué bonita, viejo. Una más, señores. Ahí está. Como el librito y media. Vamos a dejarla ir. Está muy baja. Está a 15. Está muy baja en el brush. Pero con esta me la voy a hacer asesinada. A ver. No, no, no. A ti no te quiero. No, no, no. No, hombre. Mira, tírale, tírale. Aquí enfrente. Tráelo, tráelo. Ahí vas. Mira la grandota, mano. Deja lo que es deslocar. Ahí vas. Ya te viste, ¿no? No. Ahí vea. Ahí va. Te lo vio. Mira. A esa le tiré, bro. Cochinada. Tírale a esa. Tírale. Creo que es lo vino. O está ahí. Ahí va. Espera. No le voy a dejar al motor. ¿Quién? Que está debajo del motor. Ok. Ya. Una más. Adiós. Adiós. Chiquitita. Con el Baby C2. The Striking. Chulada de ese yo enrico. Chulada de esa. Ok, ya lo sentí, creo que es lovina, no siento que haga carrera de striper, y no cabencea, puede ser, es lovina, viene para arriba, grandísima bro, grandísima, oh my god, jacob pulling, jacob pulling, no sé quién sea ese viejo, creo que nadie pide más, no está grandísima viejo, pero hey, pero ese fue el resultado del escaneo de Miguel, ay dios, el 3 pounder, si da las 3 viejo, si, rico, limpia viejo, no como las hediondas esas que pescamos ahí, mira, no llego a los 3? 2.75, wow, muy bonito, no ganas torneos con estas, pero pues te diviertes, necesitamos de ir a 3 y media para arriba, y con estas si sale, si sacas, si sacas de 4 libras, 4 libras y media, 5, puede ser que estés por lo menos en el top 5, top 10, ocupas 20 libras, o cerquita de 20, 19 y pico, a 20, a 21, para poderte poner ahí en los primeros 5, ahorita vamos a ver, ven que bonitas, sanitas viejo, parecen tan malitos, parecen, no sé, muy muy bonitas, super sanas, no tienes un camaroncito ahí que me quieres enseñar, para que veas el color, como estamos, no, ok, agosto 25, 20, 24, ese es el canelo, si ese te agarra, en chile verde te va a comer, así que mejor vayas para su casa, hey, es que hay que educarlas, porque si no, que no se les anden arrimando los depredadores, lo que hizo el Miguel ahorita, le presté el bote un ratito, para que escaneara, literalmente escaneamos áreas que nunca he pescado, áreas nuevas, donde no tengo waypoints y todo, le gasto como unos que, 30, 40 minutos, como unos 30, para mirar cosas específicas, ahorita literalmente le pasó encima esto, y me dice, me quiero asegurar bien lo que estoy viendo, así que por eso tenemos que bajar el troleador, mirarlo con el scope, y asegurarnos bien lo que está mirando, no estaba seguro si era roca, o si era brush, ya que el viejo, en su bote, corre Garmin, entonces se mira un poquito diferente, los serings que le tienen un poquito diferente, ahorita ya descubrimos que son arbustos, en un hump, super tupido, yo creo que era por eso que yo no sabía, no, no me daba el detalle suficiente como para saber, ok, una piedra es más incandescente, pero se miraba con una roca, pero no me daba el retorno incandescente como debía, entonces yo dije, no, no sé qué es, entonces yo le digo, Juan Carlos, es viejo, yo no sé qué es, es algo que está ahí abajo, pero vamos a ver, a ver qué es, y está repleto, porque si no, cuál es el chiste, es tirviendo de lovinas, vamos a acercarlo, bienvenido a la economía, Dios, practicame un poco de tu experiencia, y a poco agarran más fuerza cuando vienen las bolas, cuando se te meten al bote también, ¿cuál, la bola o el bote? uno de los pesos, la dos, a ver, ¡ay! ¡Mirad la bola, el bote, el labio! jajaja como que tiene unas pecas en la panza se encogió, yo pensé que estaba de 4 pico esta media ciega como el Miguel tiene mal un ojo 3 viejo 3? si hoy soy el rey del ultimo y dura 5 libras un 5 la 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 las la 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 es enorme. Por ahí no me recuerdo quién me comentó en buena onda me comentaron de usar cañas spinning, que sé por qué usamos tantas cañas spinning nosotros aquí. ¿Te preguntaron eso? Sí. Porque dicen, no, que yo veo al Richie yo veo a Richie en el cuchillo y veo a Juanro en Chapala que ellos pescan mucho power, ¿no? Mucho con Baycasting. Simple y sencillo, estos lagos tienen, o sea, el lago Cuchillo y el lago Chapala y Richie me lo puede confirmar al 100%, él y yo hemos hablado de esto, tienen quizás 5% si es que 5% la presión que tienen los lagos de aquí de Estados Unidos, especialmente un lago como el lago Lanier, digamos, o Gunnersville o Chicamaga, estos lagos el fin de semana, fácil fácil, encuentran de 200 a 300 pescadores, todos los fines de semana entre semana es un poquito menos hoy es un día entre semana, miramos unos cuantos ahí, pero, pero están súper presionados, igual aquí la mayoría de personas pues tienen sus sus ondas, sus fish finders que la saben mover saben dónde ir a buscar los puntos de pesca todo lo demás, entonces para hacer la pregunta más compacta, usamos a nuestro equipo spinning, porque puedes hacer presentaciones más naturales más reales más finas, más finas más pequeñas, más diminutas imitar más lo que ellos andan comiendo obviamente, porque el comentario vino a base de los últimos, del último video que subí, donde he perdido striper que enganché dos striper y los dos me rompieron la línea, ¿no? hubo error mío pero el comentario fue más es como culpando a mi equipo a mi equipo spinning muy ligero muy ligero, o sea, mete el equipo más grueso y todo o más o más pesado pero aquí va tú le metes equipo pesado a un striper, digamos y no te muerden eso yo creo que lo dije en el video le metes línea más gruesa pasado de 10 libras el floro de carbono los striper tienen unos ojotes como así de este vuelo y te miran muy bien los señuelos y entonces tú dices le tiro con el spinning algo súper natural que tal vez me lo puede engañar y me lo vaya a morder pero hay riesgo de que me rompa o le tiro con mi caña bay casting con línea más gruesa donde yo sé que si muerde yo lo voy a poder controlar y no me va a romper pero hay un porcentaje muy alto de que no te va a morder ni te lo va a mirar ni te lo va a tocar con un palo el señuelo porque son, como les digo súper presionados están bien educados estos peces eso es algo que se escucha mucho aquí que los peces están educados que ya saben que se mire que miran señuelos y todo eso así que ahí está yo sé que el comentario fue súper buena onda el chavo me dijo no te quiero ofender nada o sea súper tranquilo pero solo quería que como que le aclarara eso así que ahí está la respuesta a uno de los comentarios de ustedes señores igual si tienen comentarios preguntas dudas o críticas constructivas déjenlas ahí en los comentarios ya sea para Miguel o para mí y igual si les gustó esta mini sesión respondiéndole sus preguntas pues en el próximo video ahí vamos a estar respondiendo sus preguntas señores una vez más fue un placer pescar con este viejón un amigazo compadre hermano lo aprecio un montón él sabe hermano de mamá diferente guerrerense el viejo mi hermano mexicano como todos los hermanos mexicanos que tengo allá que ya la próxima semana miramos a Jorge Acosta ya estuve hablando me vas a abandonar hijo de la guayaba see you later my friend vamos para ICAST ya esta semana señores va a estar súper bueno el show allá así que esperen ver un poquito de eso pues nada muchísimas gracias y nos vemos en la próxima yeah